Hola a todos, buenos días, bueno hace un tiempito os dije que íbamos a abrir una nueva sección y que iba a ser de técnicas de corte, vale, bueno pues hoy venimos con el primer vídeo de técnicas de corte, en el vamos a hablar un poquito del material, de como utilizarlo, la posición de los dedos como colocar bien el cabello y que efecto conseguir dependiendo donde pongamos o no la mecha y sin más preámbulos vamos a empezar, bueno para realizar un buen corte de cabello nos hace falta una tijera buena no nos va a servir cualquier tijera, vale, y muy importante que dediquemos nada más la tijera a corte de cabello vale, si tenemos una buena tijera, como puede ser, cualquiera de estas dos, que ahora os voy a hablar un poquito de ellas que la destinemos exclusivamente para cortar el cabello, nada de cortar papel, nada de cortar telas exclusivamente para cortar el cabello, ¿por qué? porque si no pierden el filo mucho cuidado y prestar mucha atención que no se caiga al suelo la tijera que se puede caer, vale, en un descuido se puede caer, pero muchas veces dependiendo como caiga pues se puede despuntar y estropear y ya el corte no es igual, vale, ya no va a ser un corte limpio el que el que realice esa tijera, bueno os cuento, está la tijera de estudiante que es sencillita veis que lleva un mango de plástico y pues el filo normal luego hay diferentes medidas, ahora os voy a contar también un poquito luego está esta, que es un poquito superior a la de estudiante y luego hay otras que llevan aquí como un piquito, así que es para apoyar el dedo vale, esta es más baratita, esta la podéis encontrar pues desde 10 euros, una cosita así esta ya vale 30 y de ahí para arriba vale, lo de las medidas que os decía, estas dos que os he enseñado son de 5 y medio la hay más pequeña y más grande, más pequeña o más grande este trocito, va a ser más largo ¿por qué hay más largas y más pequeñas? bueno, pues dependiendo un poquito de la largura de vuestros dedos yo siempre os digo que no compréis una tijera más grande que lo que es este trozo de vuestros dedos vale, tiene su lógica, para que vais a coger una tijera más larga que lo que vais a conseguir es que os cortéis ahí entonces pues es suficiente veis, esta es de 5 y medio, es la medida aproximada de mis dedos, vale podéis cogerla más pequeña o más larga a vuestro gusto pero yo siempre digo que sea justo el tamañito del espacio que hay entre los dedos, vale bueno, después de la tijera normal de corte, está la tijera de entresacar que es esta, seguro que la conocéis que lleva los dientes ahí un poquito abiertos les veis, ¿verdad? justo en la fila superior esta se utiliza mucho pues para pulir cortes de caballero para quitar cantidad de cabello quitar volumen o darle, ojo que dependiendo donde cortéis vais a conseguir lo contrario ganar más volumen, ¿por qué? bueno, si cortamos por aquí pues sí, vamos a desgastar, ¿vale? vamos a quitar cantidad de cabellos porque esto corta un pelo sí, un pelo no un pelo sí, un pelo no vais a quitar cantidad de cabellos si lo hacéis por aquí pero si lo hacéis muy por aquí arriba el corte cuidadito, ¿qué pasa? que los pelos que quedan cortos empujan a los que están largos y conseguimos más volumen o sea, el efecto contrario vale, de esta también pasa lo mismo esta así y así que es la de estudiante y la misma historia pues una más barata y la otra más cara esta sobre unos 12-14 euros y esta pues igual que la otra ¿eh? de 20-25 para arriba luego hay una tercera tijera y esta la vendo menos la que más se vende es la de entresacar esta es la de entrecortar lleva a los dos lados dentados ¿eh? y pues lo mismo pues para cortar un pelo sí, un pelo no ¿vale? bueno visto tema tijeras ¿qué más necesitamos para cortar el pelo? pues un peinecito bueno, esto es un peine de corte normal y corriente también hay diferentes les hay más largos, más estrechos a la que se me cae luego vais a encontrar también algún peine de corte que esta zona va en degradé viene muy bien para las patillas de los chicos cuando las quieres dejar muy rasuraditas y sin más vamos a ver ahora un poquito la posición de los dedos y cómo elevar el cabello para conseguir un efecto u otro bueno, pues dependiendo cómo pongamos los dedos y cómo levantemos el cabello vamos a conseguir un efecto u otro vamos a hacer sobre Laurita un par de posiciones de cabello y de dedos para que veáis la diferencia y lo que conseguimos de una manera y de otra esto va a ser un vídeo un poco resumen, ¿vale? un poco generalizado pero luego las cantidades de cortes de cabello que hay y lo que podemos conseguir echando el cabello a un lado o a otro es inmensa entonces iremos viendo vídeo a vídeo diferentes formas de cortar el pelo este, como os digo es un poquito generalizado ¿vale? para explicar lo que es la técnica del corte de cabello venga, vamos a ver si queremos conseguir una melena recta y no queremos cortarlas nada más que las puntas sin capas un poco el estilo, pues Cleopatra una melena recta no levantaremos el cabello en absoluto hacia arriba ¿vale? lo vamos a peinar siempre hacia abajo empezaríamos haciendo una partición y aquí le mandaremos a nuestra clienta que mire hacia abajo ¿vale? porque si mira hacia abajo estas capas primeras siempre nos van a quedar un poquito un poquito más corta que las superiores cuando ella levante la cabeza y así cuando sequemos no se nos van a ver puntitas que sobresalgan más unas que otras ¿vale? entonces sin más iríamos peinando todas las capitas bien, bien, bien hacia abajo y cortaríamos pues lo que nosotras queramos bueno, nosotras no lo que la clienta mande ¿vale? que luego nos dice que las peluqueras nos gustan mucho las tijeras vale y los dedos rectos chicas siempre rectos ¿vale? así no levantéis el pelo siempre pegado al cuello haríamos la primera sección bueno, pues iríamos cortando y bajaríamos e iríamos bajando capitas capas finas para cortar a la misma medida de la primera mechita la famosa mechaguía que nos habréis oído hablar un montón de veces es súper importante porque es la que nos va a permitir que el corte sea todo igual ¿vale? que no haya capas más largas más cortas y que no estén descompensados un lado con otro por eso bajaremos mechas finitas ¿vale? no bajéis un trozo muy grande porque no se va a percibir la primera mecha que hemos cortado la mecha los laterales los haríamos exactamente igual bajaríamos pelito y importante las orejillas bueno, cuando lleguemos aquí esto ya lo tendríamos bien cortadito todo igualadito con el pelo siempre bien mojado ¿vale chicas? entonces las orejitas hay gente que separa la orejilla echa el pelo hacia adelante y deja sobresalir la orejita ¿vale? yo directamente lo que hago es peino bien 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 y golpeo un poquito el cabello para que me quede ahí la formita y corto recto siguiendo el patrón que me dé la la mecha guía ¿vale? aquí la clienta la cabeza la cabeza recta si antes os he dicho que agachada aquí la cabeza recta porque si la agacha la tendencia natural del corte que estamos haciendo lo recto es que nos deje un lado más largo que el otro luego cuando ella levante la cabeza esto va a estar más corto que el resto ¿vale? entonces aquí la cabeza recta cortaríamos todo alrededor todo el cabello y al finalizar nos pondríamos de frente a la clienta para comprobar que los dos lados están iguales nos pondríamos así cogeríamos dos mechitas una de cada lado y lo mediríamos para ver si están exactamente iguales bueno esto es un corte básico sin capas vamos a ver ahora qué pasaría si elevamos el cabello y cómo nos quedarían las capas si lo elevamos más o menos bueno pues vamos a ver cómo haríamos unas capas si para melena recta peinamos hacia abajo cuando queremos hacer capas tenemos que darle un poco de ángulo al cabello ¿vale? dependiendo el ángulo que le demos nos van a quedar las capas de una manera o de otra y dependiendo cómo pongamos los dedos vamos a darle una forma u otra vale si lo cortamos paralelo al cuero cabelludo el cuero cabelludo está aquí y la mecha ya veis que está paralela recto con los dedos rectos siempre vamos a dejar capas más cortas que si ponemos los dedos así o así así capas cortas uniformes si ponemos los dedos así siempre con la línea paralela vamos a conseguir que estas capas sean más cortas porque hay menos distancia que de aquí aquí lo veis ¿verdad? que este lado está más largo hay mayor distancia cuando el cabello caiga la primera capa va a estar aquí y las demás más largas si subimos el cabello más conseguimos que estas capas cortamos aquí conseguimos que estas capas de aquí queden más cortas que estas de aquí ¿lo entendéis? cuanto más subamos el mechón para cortar más cortas serán las capas de arriba y más largas serán las capas de abajo ¿qué conseguiremos así? que nos quede el cabello más largo y respetaremos más la largura del cabello porque al caer esta capa siempre va a ser más larga que estas capitas de aquí una vez que hemos decidido cómo vamos a poner las manos y cómo queremos las capas y la posición que le daremos al cabello el ángulo que le daremos al cabello haremos el primer corte cortaremos pin, 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 pin y esta será nuestra mecha guía esta es la base fundamental de todo corte la mecha guía para que consigamos lo que decíamos antes que el corte sea igual tanto de un lado como de otro y que haremos según vayamos cogiendo diferentes secciones iremos trasladando un poquito de nuestra mecha guía siempre paralela a el trocito que vayamos a cortar al cuero cabelludo ¿vale? otra cosa importante de la mecha guía que se me mueve la orita bueno, si la mecha guía la tenemos aquí y es la mecha la que vamos trasladando poquito a poquito siempre va a ser la misma largura la de aquí que la de aquí pero si trasladamos los mechones que vayamos cortando hacia el centro lo que vamos a conseguir es que cuando el cabello vuelva a su sitio esté más largo este trozo que este conseguiremos que toda esta zona esté más larga y esta más corta entonces ahí es donde tenéis que decidir vosotras qué hacer si lo que queréis conseguir es esta zona más larga y esta más corta lo dicho trasladaremos toda esta parte hacia atrás y si lo queremos todo igualadito pues iremos moviéndonos la mecha guía hacia allí vamos a ver ahora qué conseguimos si cortamos de una manera o de otra con la posición de la tijera hemos hablado de la posición del cabello respecto al cuero cabelludo la posición del cabello respecto a los dedos y ahora vamos a ver cómo nos quedaría el corte cortando en recto un tijetazo limpio o cortando a picotazo bueno pues qué conseguimos esto casi os lo voy a dibujar que lo vais a entender mejor vamos a dibujar una cabeza de perfil la orejita y vamos a imaginarnos que levantamos el cabello vamos a ponerlo así si la tijera la colocamos así en recto vale si damos un tijetazo limpio que conseguimos pues un corte limpio ras que nos quede la rayita si cortamos con la punta de la tijera tenemos el cabello aquí si cortamos a punta de tijera no lo veis así dando picotazos en vez de así a punta de tijera plaf 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 que conseguimos pues un picoteado que nos quede el cabello más desigualado a mi me gusta mucho cortar así porque pues lo que os digo queda como más no queda el corte recto aisoso incluso te gana un poquito en espesor el cabello todo tiene sus pros y sus contras vale pues hemos visto resumiendo un poquito tipos de tijera como colocar los dedos como levantar el cabello y que conseguimos levantándolo de una manera y de otra y como cortar la posición de la tijera en el momento del corte puntos muy generalizados ya os he dicho antes puntos muy generalizados para cortar iremos viendo poco a poco diferentes tipos de cortes y como los llevaríamos a cabo pero eso en siguientes vídeos vale chicas bueno pues espero haber conseguido que me entendáis porque a veces quiero explicaros las cosas con palabras que entendáis que sea que sea sencillo hacerme entender pero hay situaciones en donde no no encuentro como poder explicaroslo para que quede realmente claro espero que me hayáis entendido y nos vemos en el siguiente vídeo un besito a todos hasta luego chau 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 Gracias.